¡Hola! Weasley dijo que tenías una idea. En efecto, Dick sabe que quieres aprender sobre todo tipo de animales. Y Dick ha oído recientemente rumores de un nido de fénix en una montaña cercana. ¿Un nido de fénix? Me pregunto si será del fénix que mencionó Naty. El que buscan Harlow y la banda de furtivos. Dick no lo dudaría. Si Dick ha oído hablar de él, seguramente los malvados furtivos también. Lo que significa que podría estar en peligro. En ese caso, más vale que vaya a rescatarlo, ¿no? Eso cree, Dick. Un animal tan majestuoso no debería caer en manos tan viles. Dick no sabe bien por qué, pero siente que salvar a un fénix podría ayudar a enmendar lo sucedido con el anterior amo de Dick. Dick espera que puedas encontrar el fénix y llevarlo a la sala, donde estará a salvo. Ok. Una misión disponible, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a ir en busca del fénix. Así que vamos al renacer del fénix. Supongo que será. Busca la cueva, ¿de acuerdo? Vamos a localizarla en el mapa. Pero bueno, antes de irnos, por si acaso, cogemos alguna plantita más y alguna poción, que supongo que ya habrán crecido. Ahí. Vale. Este ya está lleno. Lo tenemos que gastar, ¿vale? Pero bueno. Coge de malva dulce igual. Tengo un montón. Tengo ciento... 110, creo, de malva dulce. Ahora estoy con la tentácula venenosa esta también. Aquí. Ok, Dick. Vale, vamos a verla. Por el mismo estamos llenos también. Pero bueno. Aquí. No sé si hacer otra. Aquí. Llegará el momento que no pueda coger más, ¿vale? A ver. A ver, ya estamos llenos. Pero bueno, la dejo ahí haciéndose. Y la otra, pues... No sé. Una duro, por ejemplo. Aquí. Aquí. Aquí tenemos una treno del baje. Por supuesto, no puedo recogerla. Aquí una duro. Y si puedo. Voy a hacer una de estas de poción máxima. Voy a hacer una de estas de poción máxima. Aunque no sé si podré recogerla, ¿vale? Aquí la de artelar. De acuerdo. Pues muy bien. Bueno, vamos a ir, ¿vale? A buscar la cuevita. Ok. Me cambio esto. Ahí lo hechizo. Y vámonos. A buscar la cuevita. A ver si me deja entrar. Aquí. Nada más que yo tengo algo descubierto por aquí. Vale. Bueno. Creía yo. Se tenía aquí algo. Esto lo había descubierto ya. Pero parece que no. Vale. Aquí la de la sombra de la montaña. Sí, sí. Mira, tengo aquí una, tío. Y la otra porque no se me ha abierto, tío. Yo tenía otra por aquí. La leche que le han dado. No, la de la tumba no la descubrí. Pues yo juraría que esta sí. No. No parece. Y aquí. En la cueva. No. Bueno, pues tendremos que ir aquí. A ver si yo este. Pues más, nada más que tengo este. Ok. Viajamos hasta allí. Venga. Y vamos a ver Fanny este. ¿Cómo lo sabes? Bueno. Oye, pues tengo poca. De la verdecita, ¿vale? De la de cura. Bueno. A ver. Sacamos las cubitas y tal. Allí veo. Un poquito de. De globito. A ver. Pues menos mal que tengo marcado este, eh. De la llama flu. Si no, venía hasta aquí. Este lo descubrimos hace un par de episodios. A ver este. Pues lo mismo nos hemos estado aquí. Quieto. Aquí. Ahora. Vale. A ver. Tenemos una recompensa. Ok. Lista la cuevita. A ver. Un momentillo. Si puedo hacer que pase el día. Que rollo que no me diga la hora que es, ni nada. Bueno, seamos si es de día, si es de noche. Esta zona desde luego está muy oscura también. ¿Veis? No. No. Ni sale luna. Ni sale el sol. Ni nada. Esto está muy oscuro. Que eso va con grillo. Venga. Vamos para allá. Ahí. Vamos. Por aquí. Aquí. Esto, pues siempre que lo veamos, pues lo explotamos. ¿Vale? Porque es fácil y rápido. Venga. Y vamos para allá. Rebellious. Rebellious. Aquí. Ahí tenemos cositas. Pero ahora no. Las llamas flu. Las llamas flu se interesan. Bueno. Pues vamos de vuelta para allá. Una vez la cuevita esta. Aquí ha sido donde hemos salido antes, creo. Pues nada. Vamos a viajar. Aquí con la escoba. Así le llena un poquito la tabina. Lago marunguín. Jeje. Un montón de cositas que hay por aquí. Anda, queréis secretos en Hogwarts. Madre mía. Vámonos. Cámaras del tesoro y de todo. Madre mía. No tengo yo que explorar nada. Rebellio. Me llevo sospechoso. Venga. A ver si llegamos a la cueva. Venga. Venga. Me queda poco, ¿vale? Me parece mi escoba. Yo creo que bien, ¿no? Está chula. Tenemos que entrar a la cueva. Este que no sé lo que es. Este no. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Vale, vale. Entonces de momento no. Si es peligroso, ¿no? Aquí todo es peligroso, Howard. Vamos a ver. Estamos ya cerquita, ¿vale? De la entrada a la cueva. A ver. Abajo. Cuidado. A ver. Estupendo. Ya no me la llama Flu. Creo que estaba buscando antes. Vale. Pues yo juraría que había hecho otra de esas. Pero bueno. Otra llama Flu. Un poquito más cerca. Se ve que no. Vale. Pues vamos a entrar. A ver. Otra cosa. No tenemos. Flu de la montaña del Feni. Vamos a salvar el Feni. Ya tenemos. Ok. Vale. A ver. Que nos detenga. A ver. El cofrillo. Pues no parece. Pero está ahí, ¿eh? El cofre. Y claro. Como veo ahí una lucecilla. Pues me creo que está ahí dentro el cofre. Pero no parece. No sé. Hay un desprendimiento. Vamos a estar abajo. Vamos a estar abajo. No lo veo el cofre. Debería de aparecer con el rebelde. Aquí. Debe estar abajo o algo. Venga. Vamos para abajo. A ver el Feni. Bueno, todavía no, ¿no? Un saltito por aquí. Vale, hop. Aquí. Tras de oro. Ahí parece que ya hay enemigos. Vale. Había visto algo por ahí. No sé si parecen unas costillas o algo. No, no. Esto es de... Vale, vale. La montaña rusa ahí que tienen ahí. Con una especie de... De vagoneta. Eso. Vamos a tener que abrirlo. Y por aquí otra subida. Quiero que haya tantos caminos. Venga, vamos a este. Me parece más interesante. No sé. Venga. Fuera. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Parte de la... De la espalda esta. Por ahí debe de andar. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! 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 la ha dado al otro. Cuidado, arañas. Y allá. Esa ya no sale. A ver, el cofrecillo ese era, tío. El cofre. Ay, que viene. Ok. Alfombra grande. Vale. Para ponerla allí en la sala de los menesteres. Pero bueno, ya hemos cogido el cofre. Algo, algo. Ahora que me tiro por aquí. Si me voy a matar. No sé. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muerto, muerto. Creía que podía, pero no. Dale. Menuda caída. Así no se puede, hombre. Tirándote yo la primera de cambio. Pues queda otro cofre. El cachito en el cofre. A ver, no le hago nada, tío. Nada. No quiere. No quiere con ninguno. Con el reparo ni nada. Tiene que haber por ahí un cofre, ¿vale? Pero no lo detectó. Aquí. Seguimos. Que vaya tela. La mamorra esta es lo que tiene. A ver. A ver. Hay de más tontos que hemos tenido ahí. Me parecen enemigos por ahí. Aquí. Un par de cofrecillos. Bueno, el sequito de oro. Cuidado. A ver que se cuentan estos y... Los echadores. Pues sí, te debería haber quedado porque... Que va a resultar fatal. Vale, toma. 76 magos trenebrosos que llevamos. Y este 77. Vale. A ver, porque aquí está por debajo. Aquí no. Ese tío. A ver. Está por aquí, pero... A ver, a ver. Tengo una entrada ahí. Una entrada ahí. Ok. Ya llegaremos. Vale, vale. Hasta que le cojamos el rollo a esto. Pues bueno. Ahí. Vamos. Ok. Total. Para un poquito de oro. Y más o menos ha sido por donde me he caído antes. Pues nada, seguimos. ¿Lo me voy a quitarlo o no? ¿O qué? ¿Este qué? Eh, aquí viene uno. Seguro que cuesta más cargarse un... Oye, ya me han dado testado. Toma esa. Encima ya los maldecimos y todo. Toma ahí. 29. Vale. No me he dado cuenta que venían estos y me han pillado. Ok. Estarían por aquí, por debajo. ¿Esto qué? El camino que hemos visto antes. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Ya. Ya los voy a atar. Malditas. Bombarda. Aquí. Hay una buqueada aquí. Mira, está dando huerta. Qué graciosa. Ahí la dejo. Se va a marea. Este por aquí. Este lo podemos coger ahora, que antes no podíamos. Bueno, abrigo largo de cuadro escocese. Ok. Vamos allá. Un par de saquitos más por aquí. Bueno, bueno, no me esperaba esta mamorra. Bueno, bueno. Sabiendo que íbamos para una cueva. Aquí. Hay que no nos detecten. Por arriba, supongo. Aquí. Es más importante el cofre ese que vimos antes, a lo principio. Ya ves. Está lleno, tío. Bueno. Vamos por ello. Aquí. Vamos a quedar los dos. Ahí. Vale. Ahí queda otro. No me había fijado. Ve. 83. Ahí me ha dado la llave de la puerta. Genial. Vale. Lo demás. Bueno. Ya. Ya lo averiguaremos. O no. Todo depende. Eh, que lo tenemos aquí. Estupendo. Tenemos que hacer amigos de... Oye, me esperaba más grande. Es casi como si quisiera que lo siguiese. Debo encontrarlo antes de que lo hagan los furtivos. Vale. No sé si habrá... No. Furtivos por aquí. De momento. Vale. Me parece que no. Lo hemos liquidado todo. Vamos a ver. Una vez que no es la sorpresa. Sí. La leche. Oh, Dios. Que no me tire. No. No. Me va a tirar. Ay. Ahora. Era el levioso que la tenemos que echar, tío. Toma ahí. Y ese. Toma ese. ¿Eh? Se los liquidamos ahí que no veas. Todo chungo ese. El hechizo. Madre mía. Mira, pues estupendo. Tenés cuidado, ¿eh? Ya hemos visto a la primera de cambio. Te vuelven a salir. Los magos tenebrosos estos. Y te hacen la cerrona. A ver. Ahí tenemos algo. Seguramente. Pero antes de ir para allá... No sé. Vamos por el cofre. No puedo. El nivel 3... No la tengo todavía. Bueno. No se ha podido. Vamos para allá. Ok. A ver. Ok. Ahí está otra vez. Rebelio. Rebelio. Acción. Wingardium leviosa. Acción. Madre mía que me he tirado al agua. Detrás de la bolsa. Ahí juega. Ahora vamos a salir de aquí, tío. Madre mía. Me he tirado ahí por coger la bolsa esta. A ver. ¿Dónde vamos? Bueno. Me entreme de salir. Lo malo es que... No hay salida. Ya ves. Vamos a salir de aquí ahora, tío. En la escalera o algo, supongo, ¿no? Vamos por aquí. Ok. No lo había visto. Menos mal. Me creía que iba a morir ahí. En la caída. Como antes. Nos hemos salvado de chiripa. Ok. A ver. Tanto coges cositas. Que te gusta a ti mucho. ¿Eh? ¡Cuele bolsa! Ahora sí. Le hago que baile y todo. Pues me llevo ahí. ¡Dos de oro! ¡Madre mía! Pues nada. Vamos por aquí. ¡Alejó! ¡Hop! Y por qué aquí más agua. Por si acaso... No la vamos a andar con chiquita. A ver. A ver lo que tarda. La mamorra está. No me puedo tirar ahí y todo. Pero no. Ya no me tiro. Ya hemos aprendido la lección. ¡Rebelio! ¡Incendio! Ok. Nos parto a la talaraña. Cuidado, cuidado. Me voy a poner un jugo. Me va a fastidiar. Me he metido aquí para un jugo. Y algo, pero... No sé. Ok. Aquí tenemos... Otra escalera. La mamorra estas son chungas, ¿eh? Cuidado ahí con la araña. No me da miedo, pero hay que tener cuidado con ella. Vale. Pues venga. El cofre ese... ¡Ay, ay, ay! Aquí. ¡Vale, tío! ¡Ya! Me coge el agarrar a los magos. ¡Hay un mago por ahí, tío! ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Otra vez! Pero bueno. ¡Otra vez! Me están hinchando. No es más que son las telarañas del pidio, hermano. ¡Ay, ay, ay! Uy, esta vez sí la he... ¿Quieren morir? Cuidado. Me caigo ahí. Vale. Ahí hay algo. Me la juego. ¡Ah! No, no me la juego. En esta la otra, tío. ¡Ay, ay, ay! Me ha ido a la dos. Casi. Ahora, 27 de 100. Hay un montón de arañas. Lo que vemos es por aquí, ¿vale? Pero... A ver. Lo tuyo ya se me ha ido. Yo no me la juego para un jugo de eso. Vale. Tengo un montón. Creo que no lo puedo coger. Por lo que sea. Creo que a una salihuela tampoco me voy a preocupar. Nada, seguimos. Tengo una subida por ahí, pero bueno. Me da igual. Vámonos. Hay que avanzar por ahí. Ok. Un momentillo. El equipo como lo tenemos. Va, va. Ok. No me voy a equipar, ¿vale? Aunque sea del 33 y del 32. Tampoco. Porque la que tengo es mejor, ¿vale? El atuendo. De momento tampoco. Todo bien. Vale. Me dio unos gorritos y tal. Pero nada. De momento, nada. Vale. El gorrito de hada. Muy gracioso. Pero ya está. Apariencia, si se la podemos cambiar. Eso sí queremos. Sí lo podemos hacer. Vale. Y ponerme otro atuendo o algo. No sé. De momento creo que lo voy a dejar. Este es el último nadado. El abrigo largo. Le cuadro a escocerse. Esto es pésimo. Vale. La túnica de jardinero. Bueno. Está chulo el abrigo largo heráldico. Bueno. Pinta bien. Vale. Para hacer algún cambio. Pues nada. Más o menos ahí estaría. Vale. Seguimos. Con la aventura. A ver. Ay, ay, ay. La inferno esta. Ah, no. Wow, wow, wow. O lo mismo lo habéis cometido vosotros, eh. Cuidado. Estoy moqueado, eh. Aquí. Aquí por ahí. Esto por ahí. Levioso ni levioso. Incluso por aquí. Vale. Le hemos dado una buena. Y las colas, vale. Que hemos lanzado. Y no sé. ¿Qué más tenemos? Por aquí. Esto. No hace nada, ¿no? No hay nada aquí. No parece. Un nido de araña o algo. Bueno. Bueno, bueno. Aquí empiezo de pared impresionante. Aquí. Voy a ir al otro lado primero. Por si hubiera algo. Aparte de un nido de araña y tal. No parece. Pssst. Metirme ahí para nada. Esto es teri. Aquí. A ver si tenemos un cofecillo, ¿vale? Pues este sí. Ahí. Arbustos. Para poner nosotros allí. En nuestra sala. Muy bien. Y aquí. Más juguitos de estos. Pues bueno. Vamos hacia la pared, ¿no? Vale. Venga, a ver este Feni. ¿Dónde está? Estaba libre. No sé por qué me hace dar tanta huerta por aquí, por la cueva. Venga. Si no, le voy a hacer daño. Lo quiero liberar y llevarlo allí con nosotros. Para que no le hagan daño a los cazadores furtivos, ¿vale? Venga. Aquí está. Otra. Qué guapo que tiene un liguito. Claro, hombre. Fíjate de mí. Ahí. Tengo el trincasaco, ¿vale? Muy bien. Nuevos espacios. Bien, bien, bien. Esta misión no viene genial. Aquí. Los cofres de más secretos. Me da igual. Claro, claro. Eso lo vamos a averiguar ya. ¿Vale? Venga. Saco el trincasaco. Del tirón. Qué bien. Qué contento estoy. Qué bueno. A ver. Hay un caminito por aquí. ¿De dónde va? A ver si él ha salido o algo, ¿vale? De la cueva. Yo creo que sí. Costa de... Pues sí. Muy bien. Vamos para allá. Vale. Llevamos el Feni a nuestra sala. ¿El qué, tío? No, ahora no, hombre. Ahora no. Es hora de investigar. Déjate. Seguro que hay muchas cositas, ¿vale? Por ahí. Pues no sé. Fijaros en la cueva esta que me ha encontrado, ¿vale? Se deja ahí de alguna manera. A ver. Ahora no. Ok. Es una salida mágica. Muy bien. Nos caemos. Está divertido. Y nos vamos, ¿vale? En el... A ver. Esa liaraña o algo. A mí no me da miedo la araña. Bueno, una super araña. A cromántula del 35. No está mal. ¡Ah! 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 Con reviento. Con reviento. ¡Cuidado! Hemos visto que ataca dos veces. Cuidado, es el nivel más soft que yo. Menos más que... ¿Es solo una? ¡Adiós! Ya decía yo. Ya decía yo. No he dado que vienen más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay, que viene! Ahí está la destroza yo. ¡Toma! ¡Lista! ¡Eh, eh! ¡No te escondas! ¡Está escondido! ¡Maridita! ¡Viene! Vamos a ver. ¡Toma ahí! Aquí. He visto muchas de las arañas y sabía que íbamos a luchar. Pero no me esperaba estar tan grande. Pero bueno. Aquí hay una guarida de arañas. Esto para un cofrecillo de estos que iba a cobrar yo. ¡Venga, hombre! Déjame salir de aquí. Hay bandidos por ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Pasa ahí, tío! Destruye todo. ¡Muy bien! Vamos ahí, ¿eh? A... Al temita este. ¿Esto qué era? ¿Otra prueba de esta? Hay que darle vuelta aquí con el glacio y el rollo. ¡Vale! Vale, lo tenemos. Viendo. Una camarita del tesoro, ¿vale? La dejamos aquí hecha. Cogemos lo que haya por aquí. Vamos a adrecer, mágico. Espero que no me ataquen. No veo nada. Hay que llevarme. No veo nada. Una ascuad. ¿Esto qué? ¿Uno de oro? Dios. Dos de oro. Dos de oro. ¿Ya está? No puede ser. Aquí tiene que haber algo más. Bueno, ha desaparecido, ¿eh? Ah, amigo. Tenemos ya una pieza para mover. Ostras, tú. ¿Dónde la pongo? A ver. Eso es. ¿Dónde la ponemos? Eh, levanta. Levanta, amigo. Tendremos que atacarle al rey o algo, ¿no? Yo qué sé. Supongo que está... Es un alfil, ¿no? Es un alfil. ¿Dónde le pongo? Creo que aquí, ¿no? Que le ataque. No lo veo que le ataque el alfil este. Al rey. No tengo ni idea. Aquí. ¿Qué? No parece. Ya no lo puedo levantar, ¿o qué? A ver. En algún lado habrá que ponerlo, pero claro. ¿Dónde? Las fichas blancas están aquí, en todas las blancas. No pueden... No sé. ¿Cómo le puedo yo atacar? Como no la pongo aquí. Pero ahora... Pues no me queda claro, ¿eh? Reparo. No. Acción. Un gardium leviosa. A ver. No. Yo creo que tiene que ir... Acción. Un gardium leviosa. No, para hacerle a que mate, tío. Súbete o algo. No te sabía que da bien. A ver si me lo quito ahora. A ver si baja. Un gardium leviosa. Ahí sí que hay. Bueno, se ha hecho, ¿vale? Ahí tiene que haber algo, ¿vale? Yo creo. Porque me extraña a mí. Solo para atrás de oro. No, no. Esta no la hemos completado, ¿eh? Bueno, me voy. No se puede hacer todas las secretas, ¿vale? Esta de las edres la tenemos ahí pendiente. Me tengo que ir a la sala de la monestera ya, hombre. Entrega a mi fénix. Ok. Vamos para Howard. Vamos a la sala de la monestera. Del tiro. Vamos para allá. A ver, es que no cuenta el Dick. ¿Has encontrado el fénix? Sí, Dick. Y lo rescaté de los furtivos. Lo tengo aquí, a salvo. Increíble. Y bien, ¿a qué esperas? Dick está impaciente. Toma, ya tenemos al fénix aquí, volando por nuestra sala. Toma, se ha abierto una nueva... Nuevo habitáculo para él. Muy bien, una nueva guarida. Genial. Y una plumita de fénix para mí. Digo yo, me la dará este. ¡Qué preciosidad! Ahora sí, el diva. Ya pintas que tiene, tío. No se le puede cambiar la ropa a este hombre. Ahí con el trapo viejo este. Nosotros mira que tenemos aquí. Mira, pues estupendo. Tenemos la plumita del fénix. La profesora Weasley y Dick han hecho bien en hablarte de la sala de los menesteres. Mira todo lo que has conseguido y cuantísimos animales has rescatado. Un fénix está a salvo gracias a ti. Toma. No puede haberlo hecho sin tu ayuda, Dick. Gracias. Este es malo pelo. Y se alegra de haber ayudado a alguien como tú. Hace falta un recorte, ¿eh? Estupendo. Dick siempre estará aquí cuando lo necesites. Mira, misión completada. El renocer del fénix. Genial. Vale. Llévelo. Aquí. Ya me llevo esto, pero bueno. A ver dónde está ese fénix. Si me ha ido por ahí. Allí arriba. Vamos a buscarlo. Aquí. Sin más dilación tenemos aquí un nuevo habitáculo. Moverlo. Aquí. Véjame, amigo. Aquí. Guay. Bien, amigo. Te acaricié. Te debo comer. Y seguro que hay cositas por aquí, por el... Por el hábitat este, ¿de acuerdo? Aquí lo acariciamos. Hay que enviarle el fénix. Fénix Juan o... ¿Cómo le pondremos al fénix? ¿Josua? Fénix Joshua. En honor al delfín del Fantasy XVI, ¿vale? Aquí. A ver. Dame la plumita. Genial. Tres plumitas más para sacar. Eh, pues corre por ahí una lagartilla o algo. Muy bien. Dame un nuevo fénix aquí. Estupendo. Parece un águila, ¿eh? Pero todo guapo. Maravilla, tío. Eh, pues nada. Es macho, ¿eh? Aquí. Aquí mirad los que tengo. Las crías de hipogrifo. Ya he conseguido criarlas, ¿de acuerdo? Highwing. Y a Whitewing. Y aquí los dirical, escarbatos. Una cría de escarbatos. Una cría de cistral. Cría de sapos morados gigantes. También he conseguido criarlos, ¿vale? Y otra cría de dirical. Muy bien. Bueno, pues aquí me cogen tres especies más. ¿De acuerdo? Tenemos que traer algún fénix más. Tenemos que buscar la guarida. ¿De acuerdo? Muy contento. Tenemos que hacerle aquí también. Para que críen. Vale. A ver. Objetos de exterior. Ok. Esto es todo lo nuevo que hemos aprendido. Los arbustos de brezo, los de tojo, los de lecho. Y este me antoja normal. Muy bien. Objetos grandes también. Podemos hacer un montón de cositas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto que no le estoy pegando mucho a esto de la construcción. ¿Vale? Aquí. Corral de cría. Esto sí, ¿vale? Vamos a hacer uno por aquí. Por algún lado. ¿Dónde me deje? No sé ni dónde está la entrada. Ni por dónde hemos entrado. ¿Por ahí? No. Supongo. ¿Hemos entrado por ahí? No. Yo no sé ni por dónde hemos entrado ya. ¿Aquí mismo o qué? A ver. ¿Quién más para acá? ¿Al lado del agüita? Yo qué sé. Venga. Dime que sí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y aquí puede cría. Muy bien. Ahora le ponemos aquí el comedero. Ok. Se alimenten prontito. Esa es la salida, ¿vale? Que coman por aquí. Cerquita. A ver cómo lo coloco. Ahí. Que coman por aquí. Ok. Y ahora la cajita de juguetes. Que nos falte. Pues. Aquí mismo. Toda mitad. Ahí. Pues ahí estaría, ¿vale? Aquí podemos abrir una pelotilla. Aquí para que juegue. Ahí va. Y seguro que hay algo por ahí, ¿vale? Por la ruina esta. O lo que sea. Pero bueno. Lo que queríamos era esto. Rescatar al Fenix, ¿de acuerdo? Que es lo más importante. Aquí lo tenemos. Tenemos que averiguar una guarida. De Fenix. Y traer una hembra. Para que críen. Ay, chiquito. Qué bonito. Toma ahí. Te acaricio. Pues nada. Aquí con nuestro maravilloso Fenix. Nos vamos a despedir, ¿de acuerdo? Venga, Peñita. Un saludito para todos. Nos vemos la próxima. Bye.